Esa no es la verdad. Florencia me entregó a su hija para que yo se la cuidara. La niña acababa de nacer. Florencia no la podía llevar al rancho porque su padre jamás le perdonaría que la hubiera tenido fuera del matrimonio. Así que, bueno, yo me hice cargo de la niña. ¿Por cuánto tiempo le encargó esa niña a la señora Florencia? No hablamos de tiempo. Yo supuse que volvería pronto por ella en cuestión de meses. Pero no fue así. ¿Cuánto tiempo transcurrió realmente? Más de 20 años. ¿20 años? 20 años en los que usted estuvo perdida y la señora Florencia no la pudo localizar. 20 años en que usted se apropió de una hija que no era suya. ¿Que no se apropió? Se la dio la propia Florencia a cuidarla. Sí, yo me hice cargo de Carolina. No me apropié de ella. Y cuando sentí que ella podía volver y ser reconocida por los suyos, la llevé al rancho Montero. ¿Vino a devolver a la joven Montero o vino a vengarse de no sé qué deuda tenían los Monteros con usted? Y quise verlo, señor Montero, porque me enteré de que murió don Gregorio y su padre. Supongo que usted es el nuevo dueño del rancho. Bueno, andamos en los ríos del testamento, pero bueno, por supuesto que soy uno de los herederos principales, ¿verdad? Bien. Quería ver si usted sabe algo que me ayuda a demostrar. Que Diego es el asesino de su propio hermano, de Ramón Ibarra. Bueno, no dudo que ese bastardo haya matado a su hermano para quedarse con el rancho, pero, digo, así, así como alguna prueba, pues no, no tengo nada. Sí, diga. ¿Gonzalo? Soy yo, Constanza. Estoy en el hospital con Gerardo y Alejandro. Ay, hermano, Florencia está muy grave. Dicen los doctores que se está muriendo. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Está muy malherida. Al parecer, Victoria y Diego trataron de matarla. ¿Qué? No puede ser. Está bien, voy para allá. No puedo. Diego y Victoria trataron de matar a Florencia. Hazme el favor. ¿A su hermana Florencia? Sí. A la verdadera madre de Carolina. ¿Qué le pasó a Florencia Montero? Se encontraron herida, casi moribunda. Solo Ibarra estaba con ella. Es obvio que él fue el que trató de matarla. Ya volvió loca a Lucrecia y ahora quiere matar a Florencia. ¿Hasta dónde van a llegar, Dios mío? Sin creer. Mire, lamento mucho lo de su hermana, señor Montero. Yo los dejo para que ustedes resuelvan sus asuntos. Estaré al pendiente. Bien, gracias. Bueno, me voy al hospital a ver a Florencia. Tú no sales de aquí. ¿Qué? Lo que oyes, antes tenemos que hablar si no quieres que alcance al policía y le diga que tú fuiste el que mató al hermano de Diego. ¿Por qué vamos tan deprisa? Es que sucede algo. Alguien agredió a Florencia Montero y está moribunda. Necesito interrogarla antes de que muera. Pero Florencia Montero, ¿por qué? Según sabemos, ella solo fue víctima de Victoria cuando esta trató de robarle a su hijita. Esa es la versión oficial de algunos de los Montero, pero no sé por qué a mí mi olfato me dice que toda esa familia o algunos de ellos están coludidos para hundir a Victoria Salinas y a Diego Ibarra. No me puedo morir sin aclarar que no fue Victoria quien me atacó. No puedo dejarle a Carolina ese dolor. Tengo que decirle a la policía que fue Patricio. Que fue ese infeliz quien asesinó también a Martín, su propio padre. ¿Estás reaccionando? ¿Posible? No. Un paro para el gato. Rápido, con el gato. Señora. Señora. Señora, resista, por favor. Ya vienen los milagros. ¡Pronto! ¡Pronto, a la unidad, rápido! Rápido, repara el infociente, rápido. ¡Mamá! Mamá, déjeme estar con ella, por favor, señorita, se los suplico, quiero estar con mi mamá. Venga. Espacio. Es inútil. La perdimos. No. No, no. Mi mamá, no, por favor. Mi mamá, no. En cuanto a Florencia, yo solo quería que la verdad saliera a la luz. Ella y yo siempre tuvimos una buena relación, por Carolina, precisamente. Porque las dos la queremos como una hija. Y usted, señor Ibarra, ¿por qué entró al departamento de la señora Florencia si no iba con la intención de matarla? Yo ya había estado en ese departamento muchísimas veces. Yo era un buen amigo de Martín, el recientemente fallecido esposo de la señora Florencia. Y la misma Florencia era mi amiga. Así que no necesitaba ningún pretexto para ir a su casa. Con permiso. De este informe, señor. Gracias, Rafa. Ahora ya no están acusados de intento de asesinato. Sino de homicidio. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con eso? La señora Florencia acaba de morir. ¿Florencia está muerta? Dios mío, cuánto debe estar sufriendo Carolina. Quiero ir a ver a mi hija. Ella me necesita. Señora, usted está detenida. Usted no puede ir a ver a supuesta hija. Se lo pido, por favor. Carolina me necesita más que nunca. Se lo pido. Por favor, lléveme con Carolina. No, mi mamá no puede estar muerta. No, no, por favor. Mamita, no me dejes, mamá. No me dejes ahora que nos empezábamos a querer. Por favor, no dejes. Por favor, por favor, todos tienen que salir. Por favor, por favor. Por favor, todos tienen que salir. Se hayan amables, por favor. Por favor. Dejeme quedo, doctor, déjeme quedo, por favor. Por favor, tenga la maldidad. ¿Está viva? Saquen a la muchacha rápidamente. ¿Qué? Por favor. Por favor. Sáquenla. Háganlo lo posible, por favor. Que mi mamá no se enfrase, lo suplico, lo suplico, por favor. Pronto se espera. La inyección, rápido. Por favor, mamá, no llores así. Me partes el corazón. ¿Cómo no voy a llorar si se murió Florencia? Mi hermana tan querida. Ahora sí vamos a poder descansar tranquilos. Ni modo. Que culpen a Diego Ibarra por la muerte de Florencia. Total. Era él y nosotros, Miguel. Sí. Así es. Que preguen él y Victoria. Por favor, se lo pido. Déjeme ir a ver a mi hija. Señora, ya le he dicho que no puede salir. Usted no se da cuenta que está detenida. Mucho más ahora que murió la señora Florencia. Ahora no se les acusa de intento de asesinato, sino de homicidio. Por favor, no sea cruel. No es a mí a quien acusan. Déjenla ir a consolar a su hija. Por favor, acompáñela si usted quiere. Carolina la necesita mucho en este momento. Yo, por supuesto, que me voy a quedar aquí para que ustedes vean que no tenemos nada que esconder. ¿Y quién me dice que, a una vez más, usted no va a proteger a la señora Victoria? ¿Para qué puede escapar? Don Chema, por favor, tiene que ayudar a Diego y a Victoria. Los están acusando de tratar de matar a la señora Florencia. Eso solo lo puede resolver un abogado. Llamaré a Ocampo. Entonces, vamos de una vez a la casa grande. Un momento. Un momento. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ve? Diego y Victoria van a pasar momentos muy duros. Pero hay alguien que nos está ayudando. Una persona que al parecer los quiere bien. Y tiene un motivo. Qué curioso. Pero, ¿quién? ¿Quién es esa persona? De todas maneras, no va a ser fácil, a pesar de la ayuda de esa persona. Bueno, al menos hay alguien que los va a ayudar. Pero antes, Victoria y él van a pasar por muchos sufrimientos. A pesar de la ayuda de esa persona que te digo, muchos sufrimientos van a pasar. Salga inmediatamente. Salga, sea quien sea. Salga, por favor. Salga. Salga, por favor. Inmediatamente. Este caso se ha complicado mucho. Dios mío, salgo a la señora Florencia para que diga toda la verdad. Algo me dice que Diego Ibarra es inocente. Llévensela a la enfermera y que le den un calmante. Yo no quiero ningún calmante. Yo lo que quiero es ir a ver a mi hija. Llévensela, llévensela. Diego. Mi amor, todo va a estar bien tranquila. Siéntese. Cuando se demuestre su inocencia, usted se va a arrepentir. Pues ojalá pueda demostrarla. Porque todo indica que ella es tan culpable como usted. Sé exactamente por dónde vas, ramera. Me quieres chantajear. Vaya, vaya, eres muy inteligente o eres adivino. Escúchame bien. Si lo que quieres es que te haga el amor, olvídalo. Prefiero la cárcel a tener relaciones con una vieja sucia como tú. No te preocupes. No es eso lo que te voy a pedir. ¿Entonces? Por lo pronto, si tú no quieres que la policía se entere de que tú mataste al hermano de Diego, tienes que dejarme regresar al rancho y no divorciarte de mí. ¿Te queda claro? Espero que la estúpida de Gladys logre chantajear bien al tarado de Gonzalo. Necesito tener un aliado en la casa Montero. Mientras no me gane el cariño de mi hijo. ¿Y cómo le vas a hacer, Renato, si ya Alejandro sabe todo? Bueno, él tiene la versión de Isabela. Ahora falta la mía. Además, Gladys ya le dijo a Alejandro que yo no sabía que él era mi hijo. Bueno, eso es algo. Pero sabe Dios cuántas cosas más le contó Isabela. Voy a convencer a Alejandro de que Isabela era una aprovechada. Me voy a hacer el indignado. Lo voy a convencer de que Isabela le quiso sacar dinero. No sé. Ya veremos qué más se me ocurre. ¿Y cómo vas a hacer para que Gladys te ayude? Según supe, Alejandro no tiene ni la más remota intención de perdonar a su madre. No me importa si la perdona o no. Bienvenido se lo tiene. Lo que me interesa es tener un espía en ese rancho. Vamos, Gonzalo. Estoy esperando tu respuesta. Eres una víbora peligrosa. Siempre supe que eras una ramera inteligente. Piensa todo lo que quieras. Y dime todo lo que quieras. Tal vez soy todo eso. Pero resulta que esta víbora peligrosa te puede llevar a la cárcel. ¡Ay, qué miedo! Con solo decirle al detective Valentín lo que yo sé. Así que dime si compras mi silencio dejándome quedar en el rancho sin divorciarte de mí. No lo puedo hacer y tú lo sabes. Fue la última voluntad de mi padre. Si me divorcio de ti, me voy a quedar en la calle. Entonces nos quedaremos los dos en la calle. Qué divertido, ¿verdad? Claro. ¿Tú te imaginas? Sería muy romántico para hacer el amor. Gladys, te ofrezco una buena cantidad de dinero a cambio de que te calles. Eso es todo lo que te puedo ofrecer. Disculpen, ya llegó el licenciado. Macario me llamó. Me dijo que usted me necesitaba. Hizo muy bien en venir, porque posiblemente usted tenga que sacar a Gonzalo de la cárcel. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué quería el policía ese? Por lo que oí, ese policía cree que Diego Ibarra mató a su medio hermano. ¿Qué? ¿Estás seguro que eso fue lo que oíste? ¿No entenderías mal? No, que va, si yo tengo buenas orejas. Ese policía le pidió ayuda a don Gonzalo para juntar pruebas y encerrar a Diego. ¿Estás seguro de que el policía acusó a Diego? Lo dicho, segurísimo que fue eso. Pero, ¿por qué no me cree? Te creo, santo, te creo. Vaya que tiene suerte, don Gonzalo. No hace falta su presencia. No hay ninguna cosa ni contra mí ni contra ninguno de los Montero, pero... No se pierda de vista, licenciado. Claro. Mi esposo podría necesitar de sus servicios más adelante. Aunque no está de más que haya venido. En realidad lo necesito ahora. Pero... ¿No hay ningún problema con la familia Montero? Directamente no. Pero dicen que Diego Ibarra trató de matar a Florencia. Y eso, me gustaría que lo llevara a la corte. Tome cartas en el asunto. Florencia es una Montero. Y el culpable debe pagar por su crimen. Tú y yo luego hablamos. Voy a ver a mi hermana al hospital. ¿Estás listo, licenciado? Si mi hermana muere, quiero la pena de muerte para Diego Ibarra. ¿Me quedó claro? Podría al menos. Y se lo pido como un favor muy especial. ¿Mantenerme al tanto de lo que pase con Victoria? No exija mucho, señor Ibarra. Usted está detenido. Y sus derechos están limitados. Pero somos inocentes, se lo juro. Bueno, yo no puedo hacer nada. Yo cumplo solo con mi trabajo. Está bien, eso yo lo entiendo. Pero soy inocente. Vamos a ver, señor Ibarra. A usted lo acusa todo. Y usted tiene antecedentes penales. Ya usted estuvo detenido. También esa vez fue inocente. Pues, aunque usted no lo crea, sí. Yo jamás he matado a nadie. Y ahora culpan a Diego y a Victoria. Es algo increíble. No puede ser tanta tragedia sobre Victoria. Claudia, mi amor, por favor, acompáñame. Al hospital. Quiero ver a mi tía Florencia. Sí, mi amor. Yo te llevo al hospital, pero después me voy con Diego. Discúlpame que no esté contigo en un momento tan difícil, mi amor, pero yo sé el infierno que es estar encerrado y Diego me necesita. Bueno, Claudio, váyanse ya al hospital y nos vemos en la delegación, ¿sí? Necesitamos un abogado, Germán. Sí, sí, eso es lo que estamos necesitando, un abogado. Sí, ya sé, tía. Amalia me está ayudando en eso. Bueno, por Diego, ni se preocupen porque yo no voy a permitir que lo metan a la cárcel. Yo voy a hacer lo necesario, lo que esté en mis manos, para ayudar a nuestro amigo. ¿Qué pasa? Necesitamos llamar al licenciado, Campo. Pero, pues, él está aquí. ¿Y para qué lo quieren? Bueno, es que acusaron a Diego y a Victoria de tratar de matar a la señora Florencia. ¡Ay, Diosito santo! Tranquilícese, señora. Toma esta pastilla. Mire, yo no necesito ninguna pastilla. Yo lo que quiero es estar con mi hija, con Carolina. Ella me necesita en este momento. ¿Por qué está aquí la señora? Sufrió un ataque de histeria, doctor. Pero no se preocupe. Seguro es una buena actuación para que crean que es inocente. No se guíe por esta pinta. Es muy peligrosa. ¿Qué fue lo que hizo? Se le acusa de planear el crimen de la madre biológica de su hija. Puede irse. Ok, doctor. ¿Qué haces aquí? No me abogesió. Salga ahora mismo de aquí. Mire, soy inspector de la policía. Necesito hablar con usted antes de que informe a los familiares qué es lo que le pasó a la señora Florencia. Hijo, por favor, llama a Bianca. Sí, mamá. Está bien, mi hermana, doctor. Doctor, ¿hay algo de esperanza? Dígales, doctor. Siento mucho tener que informarles que... Sí, la señora Florencia está muerta. No, mi hermana, no. Señorita, por favor. No. Señora Carolina. No, sí. Necesito hablar con usted en mi consultorio. Sé que es un momento muy difícil para usted, pero no es necesario. La espero, ¿eh? No. Aquí pasa algo más, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ah? ¿Se asombra de verme aquí? Como ve, a pesar de que usted no me ayudó con el testamento, yo sigo aquí en el rancho y no me voy a quedar en la calle. Pero eso sí, no crea que olvido su traición. Y en cuanto tenga tiempo, le voy a decir a su mujercita linda que usted se acostó conmigo. Gladys. 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 Qué casualidad. Lo iba a llamar y me dijeron que estaba en el rancho. ¿Y para qué me quiere? ¿Algún problema con el cumplimiento del testamento? Ojalá fuera eso. Necesito que ayude a Diego Ibarra por lo de Florencia. ¿Y cómo sabe? Porque Gonzalo me llamó para decirme que hundiera a Diego por lo que le hizo a Florencia. ¿Qué? Flora, si está muerta. No puede ser. No puede ser. Tranquila. Tranquila. No sabes. O sea, no tienes idea cómo lo siento. Pero te juro que voy a decir que Diego pague por la muerte de mi hermana. No fue solo Diego. También Victoria. ¿Qué? Parece que se pusieron de acuerdo para matarla porque Victoria estaba celosa de que Carolina quisiera más a nuestra hermana. Con más razón. Voy a llevar esto hasta el final. ¿Qué? Quiero ver a Diego y a Victoria pudriéndose de la cárcel. Alejandro, ¿podrías dejarnos a solas con ella? No. Por supuesto que no la voy a dejar sola. ¿Y no le parece que no es un buen momento como para estar interrogándola? Por favor, entiéndalo. Mire, no se trata de un interrogatorio. Es cierto. Necesitamos hablar a solas con la muchacha un momento. mi vida. Cualquier cosa me llama, ¿sí? Sí. Tranquila. Discúlpanos, Carolina. Mira. Sabemos lo mucho que estás sufriendo. Pero así como quieres a Florencia, quieres a Victoria, ¿no es cierto? Necesito de su colaboración para probar la inocencia de su madre adoptiva. Dios mío. Ojalá que Carolina venga a verme pronto. Necesito hablarle, abrazarla, verla. Cuánto ha sufrido mi hija con todo esto. Señora, tiene visita. Adelante. Tú. Así que tú fuiste la que mató a mi hermana Florencia. Yo no he matado a nadie. Victoria, yo me voy a encargar de que nunca vuelvas a ser libre. que te pudras y en la cárcel hasta el último día de tu vida. Y olvídate de ver a Carolina como mi sobrina y huérfana. Está bajo mi protección. Nunca le voy a permitir que te vuelva a ver. Como lo oyes. Olvídate de Carolina. ella no te va a venir a ver nunca. Eso no es cierto. Ya lo verás. No solo alejaste a Carolina de su verdadera madre, la mataste. Carolina te odia. No mientas. Carolina sabe perfectamente que Diego y yo no somos los asesinos de Florencia. Así que lárgate y déjame en paz. Tú nunca vas a tener paz, Moisa. Digas lo que digas. Yo sé muy bien que Carolina me va a apoyar en esto. ¿Entendiste? No, detective. Yo no puedo hacer eso. Tiene que ayudarme, Carolina. Olvídelo. Ya tengo bastantes cosas. Estoy desesperada. Que no ve lo que le pasó a mi mamá. A las dos mamás que tengo. Además, lo que usted me está pidiendo de verdad que no tiene sentido y es demasiado. Mire, comprenda. Es por el bien de Victoria. Ayúdeme, por favor. Mire, le advierto que si usted no se decide, de todas formas voy a conseguir una orden judicial. Al final será lo mismo. Bueno, está bien. Haga lo que tenga que hacer, detective. pero le voy a poner una condición. Quiero que mi mamá, que Victoria, salga de la cárcel hoy mismo. No tengo ninguna duda de que Carolina está segura de mi inocencia. Además, tú no eres nadie para darle órdenes a Carolina y mucho menos para prohibirle que me venga a ver. Lo veremos. Claro que lo veremos. Carolina me va a venir a ver. Espérala toda la vida. No va a venir nunca. Esta vez tú y Diego nos van a pagar todo. Diego y tú van a pagar todo lo que le han hecho a Lucrecia. Ay, doctor, me trajo el libro que le pedí. Sí, exactamente como le prometí. No sabe lo feliz que me hace. Ojalá le sirva la enseñanza a recordar el amor imposible de estos dos jóvenes. ¿Por qué me dice eso, doctor? Es que por su propio bien, señora Lucrecia, usted tiene que llegar a aceptar que Diego y Barra es un amor imposible para usted como no fue el amor de Romeo y Julieta. Pues sí. Reconozco que que el amor a veces es imposible. pero morir junto al amor de uno como les pasó a Romeo y Julieta siempre va a sonar muy romántico. Lucrecia va a salir de ese manicomio donde tú y Diego la encerraron, no te preocupes. Antes ella planeaba matarlos, pero ya no va a ser necesario. ¿Qué quieres decir? Que como están las cosas o te mata la justicia o te encierran por vida. Mataste a mi hermana. Ni Diego ni yo matamos a nadie. Eso es lo que tú dices. ¿Pero quién te cree? Ojalá te refundan en la cárcel para que cada día sufras y sufras. Luisa Domínguez. Cada vez me convenzo más de que esto es una trampa tuya. Ay, por favor. ¿Verdad que es una trampa, Gonzalo? Sí. Tú planeaste todo esto para deshacerte de Diego y de mí. ¿No es así? Como ya le dije mil veces, cuando llegué al departamento de Florencia ella estaba tirada ahí, ensangrentada. Yo ni siquiera la toqué. Bueno, sí la toqué, pero nada más para tomarle el pulso. Más nada. ¿Y para qué fue a buscarla a su casa, señor Ibarra? Bueno, lo que pasa es que yo tenía que hablar con ella para pedirle perdón porque no la ayudé como debía cuando murió su marido. El señor Martín de la Nuez que era muy amigo mío. Luisa, esta vez no hice absolutamente nada. No seas estúpida. Diego y tú fueron los que asesinaron a Florencia. Ya te dije por enésima vez. Diego y yo no tuvimos nada que ver con ese asesinato. ¿Y si de verdad no lo hiciste tú para culparnos? Tiene que haber sido otra persona. Pues díselo al juez, pero temo que no te va a creer. Tendrán que creerme porque es la verdad. Ay, Luisa. ¿Me das tanta lástima? Mírate. Estás acabada. Y Diego también. Los amantes jamás podrán estar juntos. ¡Ah! Y no voy a permitir que Carolina use un solo centavo de la herencia para tu defensa. Para mí es muy duro lo que me está pidiendo detective. Pero lo voy a hacer. Ahora mismo voy a hablar con mi superior para ver qué podemos hacer para sacar libre a Victoria. pero le advierto, si Victoria es culpable, regresará a la cárcel, pagará por su crimen. Por supuesto que Victoria no es culpable, así que no se atreva ni siquiera a insinuarlo. Buena suerte en la cárcel. Me dicen que tratan muy mal a las reclusas, pero tienes lo que te mereces. Nos vemos en el juicio, maldita. Voy a declarar sobre el odio que le tienes a toda mi familia. Si de veras vas a decir en el juicio por qué odio tanto a los Montero, vas a tener que decir que me violaste y que entre tu padre y tú quemaron ¡viva mi abuela! ¡Ah, ya! ¡Deja de decir tonterías, por favor! ¿Quién le va a creer a una asesina como tú? ¿Ah? ¿Y sabes que es lo mejor de todo? Que nunca vas a volver a ser de Diego. Me despreciaste, Luisa. A mí ninguna vieja me hace eso. Quizá cuando lleves algunos añitos en la cárcel, quizá vaya a visitarte. Vas a estar tan desesperada que me vas a rogar que te dé una visita conyugal. Eso. Jamás. Primero muerta. Y ahora lárgate, déjame sola. Yo me voy cuando quiera, no cuando tú me digas. ¿Ah, sí? Sí. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Saquen a este hombre de aquí! ¿Qué es lo que está pasando acá? Este hombre me está molestando. Sáquenlo. Salga, por favor. Olvídate de Carolina. Nadie va a ayudar ni a Diego ni a ti. He dicho que salga. confíe en mi licenciado. Le aseguro que Diego y Victoria son inocentes. Sí, ya lo sé, don Chema. Ya sé que debo confiar en usted. Pero lo que va a conseguir es echarme a toda la familia Montero encima. De todas formas, licenciado. Usted sabe que la heredera es Carolina y ella quiere que salven a Victoria y a Diego de la cárcel. Ella sabe que son inocentes. Además, Victoria y Diego juegan limpio. No como otros que usted y yo conocemos y que chantajean a las personas. ¿Y de quién ¿de quién hablan? De Gladys. Pero eso no es asunto tuyo, Amalia. De todos modos, la vida le hará pagar todo a esa mujer. A Gladys le espera un futuro negro como la noche. Renato, ¿qué crees? Funcionó perfecto tu plan de chantaje. ¿Te lo dije? Ah, y funcionó mejor todavía. Gracias a que por pura casualidad la policía está investigando el asesinato del hermano de Diego. ¡Anco! También tuviste suerte. Y bueno, ¿y qué acordaste con tu esposo? ¿Te vas a quedar en el rancho? Claro que me quedo. Bueno, todavía tengo que hablar con Gonzalo. Pero no le va a quedar de otra si quiere que yo me quede callada. pues ven a verme ahora mismo porque tenemos mucho de qué hablar. Está bien, voy para allá porque te tengo otra noticia que te va a encantar. Está bien. Maldita. Debemos tener mucho cuidado con ella y a ver qué noticias trae. Más le vale que sean buenas. Esa es mi última pregunta, señor Ibarra. Terminamos con su declaración. Gracias. ¿Puedo hablar con mis amigos? Sí, cómo no. ¿Cómo andan las cosas? Es una pesadilla, Germán. Al parecer voy a ir otra vez a prisión y no sé si esta vez lo voy a poder aguantar, hermano. Tranquilo. Tranquilo que vamos a hacer lo que sea para sacarte de aquí. Es que es la segunda vez que iré a prisión, Germán. Y además otra vez soy inocente. No se vale, no es justo. Diego, tranquilo, Diego, tranquilo. Mira, esta vez cree en mí que esta vez corre por mi cuenta que no te metan a la cárcel. Te agradezco mucho, Claudio, pero ¿qué puedes hacer? Mira, Diego, confía en mí y aguanta, hermano, aguanta. Si las cosas no mejoran, yo tengo un plan. ¿Qué tanto hablará la policía con Carolina, Gerardo? ¿Por qué se tardan tanto? Ya, ya, cálmate, no te pongas así. ¿Y cómo quieres que me calme, Gerardo? ¿No te das cuenta que todo me está pasando de golpe? ¿Por qué se tuvo que morir mi tía Florencia y encima estar involucrada la mamá de Carolina en su muerte? No es justo, primo, no es justo. No, no es justo. Hay que hacer todo lo posible para que Victoria pague su crimen. Sí, mamá, pero primero tenemos que probar que de verdad fue ella. Sí, Gerardo, tenemos que averiguar eso. De Victoria puedo esperarlo y no es que yo estoy defendiendo a Diego, pero yo no creo que él, por muy enamorado que esté de ella, haya cometido un crimen tan horrible como matar a mi tía Florencia. Me niego a creer que fue él. Eso no puede ser. Sí, te entiendo, pero yo creo que tenemos un enemigo en la familia y si lo damos con él, va a acabar con todos nosotros. Oye, estaba pensando, ¿qué suerte tuvimos, Miguel, de que llegara Diego Ibarra a mi casa? Sí, así es. Y por lo menos ahora Florencia ya no va a poder cuidar a Carolina, entonces, por eso va a ser mucho más fácil para nosotros poder secuestrarla. Ahora, con todo lo que pasó, dudo mucho que Alejandro y Carolina se vayan a casar tan pronto como planeaban. Así que, yo creo que nos vamos a tener que adelantar a nuestro plan de secuestrar a mi querida hermanita, aunque no sea el día de su boda. mi amor, me siento mal. Todo lo que ha pasado ha sido horrible. ¿Cuándo vamos a poder velar el cuerpo de mi hermana? Lamento decírselo, pero como se trata de un asesinato, van a tener que esperar a que se haga la autopsia. Bueno, ¿y cuánto tiempo va a tomar eso? Parece que las cosas van a ser complicadas, así que puede ser que la autopsia no sea tan rápida. Ay, Virgen Santo, ni siquiera podemos darle un entierro digno como ella se merece. No, no hables de entierros, por favor. Esas son las órdenes que acaban de llegar. No entiendo por qué no podemos hacer nada por el momento. No, ¿tú crees que la muerte haya sido un accidente? La verdad, no mucho, pero claro, todo es posible. ¿Sabes? Es que no hubo ningún tipo de arma de por medio. Aquí hay algo más. Aunque sigo sin entender por qué nos dijeron que no hiciéramos nada por el momento. Bueno, tranquilo, yo también espero una explicación del jefe porque no quiero que me quiten este caso. Espero que me des una explicación lógica de por qué quieres ocuparte del caso de Florencia Montero. Créame, jefe, mire, es un interés profesional el que me mueve. Eso ya me lo dijiste, Valentín, pero el caso es que este es un asunto reciente y tú trabajas en asuntos congelados. Bueno, estoy convencido de que la muerte de Ramón Ibarra, un asunto congelado, tiene relación indirecta con el caso de Florencia Montero. Ajá. ¿Y en qué te basas para hacer esa afirmación? Se lo voy a contar con calma, jefe, pero antes tengo que decir que me atreví a hacer algo sin su permiso. Más se vale que lo que me vas a decir justifique tu actitud. ¿Entiendes? ¿Cómo va todo? Mal, muy mal. Las cosas están muy duras. Voy a averiguar qué está pasando. ¿Y será que yo puedo ver a Victoria? No sé, Amalia, no sé. Le quisiera ver mucho a Diego y Claudio también. Sí, ya no surge. ¿Por qué? Pues porque yo conozco muy bien a Diego, Amalia. Y aunque se esté haciendo el fuerte, por dentro está aterrado de volver a la cárcel. Eso hay que evitarlo porque Diego encerrado es capaz de hacer cualquier tontería. La cárcel otra vez. Visita para Ibarra. ¡Maldito desgraciado! ¡Calma Ibarra! Aquí no se puede pelear. Esto fue una trampa tuya, Gonzalo. Tú nos pusiste una trampa, Victoria y a mí. Mejor salga. Tengo que hablar con este preso. Yo no estoy preso. Solo estoy detenido. Es exactamente lo mismo. Permítame hablar con él. No voy a tardar. Te advierto, Ibarra. Voy a estar al pendiente. Que te quede muy claro, Diego. Yo a ti no te puse ninguna trampa. Eres un asesino. La policía te está investigando por la muerte de tu hermano. Eso no es cierto. Tú mataste a mi hermano. El detective Valentín está seguro de que fuiste tú. ¿Qué? ¿El detective qué? Victoria. ¿Tiene visita? Créeme que lo siento mucho. Maldita. Maldita asesina. Mataste a mi hermana que lo único que hizo fue ayudarte. Gracias. Espíritu Luis. Quiero... ... ... есть ั urgent. ... ...